¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Chuy Cruz y hoy les tengo una bebida para runners pero también para cualquier persona vamos a necesitar 4 pedacitos de limón ya usados hoy consumimos como es vigilia, nuestro caliente de camarón, tenemos una mitad, 2, 3, 4 mitadcitas y lo que vamos a completar, lo que va a rendir esta agua de limón es para un litro con 100 gramos 100 mililitros perdón, entonces si y también si lo queremos hacer como una bebida de recuperación para los runners en lugar de azúcar le podemos agregar miel y también bicarbonato de sodio y sal en grano o sal de mar eso va a ser una excelente bebida de recuperación para después de una carrera de 10 kilómetros, 100 kilómetros o un medio maratón, pero esto lo puedes utilizar para tu casa, es esos 2 limones ya usados lo vamos a necesitar, lo que es el litro, 100 mililitros de agua, un cedacito para un calador nuestra azúcar y lo que es nuestra licuadora, entonces que es lo que vamos a hacer, vamos a poner un poquito de agua para licuar esos 4 pedacitos, ahorita que lo licuemos vamos a volver nuevamente con ustedes amigos, bueno ya que terminamos de licuar y hacer ese ruidal va a quedar así lo que es nuestra mezcla, como ven va a absorber lo que quedó del juitro de limones, lo que es la cascarita y lo que es el aceitito de limón, así que lo que vamos a hacer lo vamos a poner aquí en un cedacito, vamos a sacar lo que es nuestra aguita de aquí y ahorita regresamos porque lo que lo voy aquí a colar, ahorita regresamos amigos, ya una vez vaciado lo que es lo que tenemos en nuestra licuadora, en donde vamos a contener, vamos a estar moviendo para sacar lo más que se pueda del juitro, le ponemos un poquito más de agua para no desperdiciar absolutamente nada, vamos a estar ahí presionando, presionando, presionando hasta que terminemos de completar casi nuestro litro de aguitos, ahí vamos a terminar, completamos un poquito para que quede el litro a 100 mililitros y vamos a terminar agregando las dos cucharaditas de azúcar, también aquí ya va a depender a los gustos, son dos cucharadas, entonces amigos esta va a ser una excelente aguita que vamos a poder utilizar para nuestras comidas, en nuestra casa, pero acuérdate lo que te dije, si la queremos hacer una bebida para runners, en lugar de azúcar vamos a ponerle miel, vamos a agregarle bicarbonato de sodio, es una pizca y también una pizca de sal de grano, eso nos va a ayudar muchísimo, va a ser realmente un agua que nos va a ayudar a estar bien hidratados después de nuestra carrera, o también yo bien lo personal lo he consumido durante una carrera, entonces ojalá que esta pequeña receta que te estoy compartiendo de un agua de limón hecha con dos limones ya usados, de los que usamos en el caldito, en la cerveza, guardéanos ahorita que el kilo de limón está muy muy caro, vas a ver que te va a gustar, por favor pruébala, si te gustó la receta compártela, compártela y aquí te voy a ir compartiendo en mi canal de videos de youtube, te voy a estar compartiendo recetitas para corredores, estamos en comunicación amigos, Dios los bendice, hasta la próxima.